son sin lugar a dudas un fenómeno musical en el mundo millones de copias vendidas lo testifican tienen un talento celestial y vienen dispuestos a compartirlo contigo el aplauso esta noche es para R.B.C. ¡Hey! ¡Yo va! Si tu momo me refirió la actriz La destino es esa No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Ya no estás aquí Las ganas te dejaré partir Para poder vivir Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve de tu amor Bésame sin miedo Como si fuera de ti Bésame sin miedo Bésame sin miedo Yo te quiero hacer feliz 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 Y hoy estás aquí Bésame un beso que me lleve de tu amor Bésame sin miedo Bésame sin miedo Bésame sin miedo Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve de tu corazón Bésame sin miedo Sin explicación Bésame sin miedo Con el corazón Bésame un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Bésame un beso que me lleve de tu amor Ay, bésame sin miedo Como si fuera el último Bésame un beso que me lleve de tu amor Buenas noches Los extrañamos mucho Hace mucho que no estamos aquí Así que Queremos escuchar un fuerte Un fuerte, fuerte grito de México ¿Cómo estamos? Esto es Cero Parecer Venga Nos ayudan a cantarla Yo sé que sí se la sabe Venga chicas Ser Que qué Épare Yo yo intenté por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío, bebé Sé que tal vez me pedí A ver tus dedos Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Bate más fuerte, más que un motor Tú que no sabes nada de mí Nunca te hable de alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me encontré lejos de Machampán Lo dije nada a ti Fue otro día que me convencí de hablar Que te voy a pasar Con otra muy contento Y era el momento Donde ¿Cómo sucedió? Que estoy loca Tan enamorada ¿Cómo? ¿Cómo? Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Hace más fuerte, más que un motor Tú que no sabes nada de mí Nunca te hable de alcanzar Amor Comerse a pasar sin hablar Es un cruel sufrimiento Que desaparece de pronto Cuando te pienso Colgando a mi lado Colgado de un sentimiento No importa los días que pasen O mueran Y me ilumina y al despertar Volverlo a intentar Usted Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Sé que el corazón Hace más fuerte, más que un motor Lo que no sabes nada de mí Nunca te hable de alcanzar Amor Pero tú en mis sueños siempre haces estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Hace más fuerte, más que un motor Lo que no sabes nada de mí Nunca te hable de alcanzar Amor Quiero comparecer ¿Quién te imaginas ver? ¿Quién te imaginas ver? Que confíe sin regreso Y un montón de sueños dentro de un feliz Y un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Aún pensé a estar a escapar sin ti Haré encontrar libertad Me puse aquí Me puse aquí Una guitarra y mi niña Esta escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de ti Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de ti Quedando tras de ti Aquí atrás Quedando tras de ti Tras de ti Tengo un mundo en la garganta Tengo un mapa que me lleva otro país El intento de una carta Una historia Y muchas ganas de poder vivir A mí me salen, a las paredes, a las paredes Para encontrar libertad Lejos de aquí Lejos de aquí Una guitarra y mi niña Esta escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de ti Un cigarrillo, una canción, las fotos, el primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando tras de ti Quedando tras de mí Se van quedando tras de mí Oh, 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 oh Que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos en primera No recuerdo, se me avivó Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña Es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos en primera No recuerdo, se me avivó Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña Es la escuela y mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos en primera No recuerdo, se me avivó Se van quedando tras de mí Una guitarra y mi niña Gracias Y bueno Ha llegado la hora de despedirnos Lamentablemente Este Es nuestro último sencillo Que esperamos que les guste mucho Y que habla De lo importante Que realmente es el amor Y no las cosas vanas Esto es Celestial Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga en los bolsillos El conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que digo más Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque estaremos en la herida Y te vuelves de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Como Por llamar Es algo celestial Y tú no te besabas Por llamar Es algo celestial Y tú no te besabas Se ama por la vida Sin miedo y sin medida Se ama sin camino De frente y sin golpe Se ama Se ama tan por la vida Como si fuera un plan Se ama sin pensar Que el amor es celestial Celestial Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado Te pueden mentir Si algún día te vuelvo a ver Te prometo Te prometo Que voy a estar bien Aunque estaremos en la herida Te vuelves de mi vida Pronto desde mis cenizas Me verás volar Por llamar Es algo celestial Y tú no te besabas Y tú no te besabas Por llamar Es algo celestial Y tú no te besabas Se ama por la vida Sin miedo y sin medida Se ama sin camino De frente y sin golpe Se ama Es que con rabia Como si fuera un alma Se ama Sin pensar O cualquier amor es celestial No te besabas 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 No te besabas